La Diputación Provincial de Almería está convirtiendo en auténticos profesionales en diferentes especialidades a 180 desempleados que se han beneficiado de la formación que ofrece a través del Proyecto de Inserción Laboral de Almería, PILA II. El presidente de Diputación, Gabriel Amat, y el diputado de Promoción Económica y Empleo, Amos García, han presidido el acto de entrega de diplomas a los beneficiarios de ocho itinerarios formativos que se han realizado en los municipios de Alhama, de Almería, La Mojonera, Fondón, Macael, Gador, Los Gallardos, Turre y Jergal. El acto ha contado con la presencia de los alcaldes de estos municipios en los que se han impartido estos cursos de diferentes especialidades y desarrollados en diferentes fechas. El presidente, Gabriel Amat, ha detallado que el acto que se está celebrando hoy es para entregar el diploma a 80 de los 180 beneficiarios de las 18 acciones formativas que se han desarrollado en diferentes comarcas almerienses. El área metropolitana, La Almanzora, Alpujarra, Poniente, Filabres, Tabernas, Levante y Los Vélez. Se trata de un soplo de aire fresco para estos momentos complicados para conseguir un puesto de trabajo. Es una alegría saber que algunos de vuestros compañeros hoy no están aquí porque han encontrado un trabajo. Esto significa que esta formación es muy positiva para vuestro futuro, ha asegurado el presidente. Asimismo, Amat ha puesto de manifiesto el compromiso de la Diputación con todas aquellas acciones que estén encaminadas a ofrecer estabilidad, riqueza y empleo a los almerienses. En este sentido, ha resaltado que además de las acciones que se realizan desde promoción económica y empleo, se están promoviendo el empleo manteniendo el alto nivel de inversión en la provincia de Almería, lo que da estabilidad a las empresas y trabajadores. Gracias. 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 Gracias.